Como parte del programa Verde Antequera, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, en compañía de Zucabildo, hizo entrega de las obras de embellecimiento del Boulevard Manuel Ruiz y Violetas en la Colonia Reforma, que beneficiará a los colonos y a la ciudadanía que transita por el lugar. En su participación, el secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento Capitalino, Eduardo Narváez Wilson, detalló que en la remodelación de este tramo, se realizó una inversión de 9.776.629.95 pesos, donde utilizaron 2.520 metros cuadrados de pasto artificial, así como 31.335 piezas de diferentes especies de ornato. Por su parte, el edil municipal afirmó que el programa Verde Antequera incluye 12 puntos de la ciudad, el cual ha contribuido al rescate de la imagen urbana. Con el programa Verde Antequera se han intervenido 12 vialidades y parece que estamos hablando de otro Oaxaca. Este es tal vez uno de los programas más reconocidos por la ciudadanía que obviamente este año queremos seguir implementando, pero es importante el día de hoy ya entregarlo de manera formal y decirles que en breve ese mantenimiento que durante todo un año se estuvo cubriendo por parte de la empresa que fue la encargada de hacer esta transformación, en breve será ya responsabilidad de las áreas del propio ayuntamiento. Además destacó que como parte de la trascendencia del programa, a principios de este año se implementó la estrategia Bono Verde, que consiste en colocar áreas verdes en fachadas o en los espacios externos a sus viviendas y con ello obtener un incentivo fiscal en el tema del pago predial. Compruebe que ha jardinado sus fachadas, que ha jardinado los espacios que tiene enfrente de su casa o que los cuida, tiene un descuento del 5% en sus pagos de predial. Entonces creo que sí es importante que todos participemos. Con imágenes de Osvaldo Mijangos e información de Elizabeth López, MBM Televisión.